¡Venga, mi vieja! ¡Venga, mi vieja! ¡Ya mero llegas! ¡Ándale! ¡Ven, mi vieja! ¡Venga, mi vieja! ¡Ven, mi vieja! ¡Si ya podías! ¡Mira, mi vieja! ¡Arímatele más cerca! ¡Mira, Kuki! ¡No puede escupir! ¡Venga, mi vieja! ¡La calesina, Kuki! ¡Ven! ¡Ve a Kuki! ¡Ah! ¡Ándale así! A cabezazo, San Cuaseo, pero vete. ¡Ven, gorda! ¡Ve por Cookie! ¡Está rica, mamá! ¡A Cookie! ¡Ve por Cookie con Grandma! ¡Está rica! ¡Ya vas avanzando! ¡Ven! ¡Ven, Cookie! ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!